¿Cómo se constituyeron los grupos locales? Cuando se constituyeron los grupos locales, yo entonces era director ejecutivo de la organización de Sea Overlight. Era un proyecto que llevábamos ya un tiempo intentando poner en marcha porque sabíamos que estaba funcionando muy bien en otros países y considerábamos que era importante tener este pequeño nexo de unión con la ciudadanía. Hoy son muchos los grupos, después de 30 años, grupos que siguen trabajando de una forma entusiasta y voluntaria y estoy seguro que dentro de otros 30 años seguiremos al pie del cañón con los voluntarios y con los grupos locales funcionando tan maravillosamente como ahora. Larga vida a Sea Overlight y Larga Vida a los grupos locales. Bueno, estamos aquí para celebrar los 30 años de los grupos locales de Sea Overlight. Para mí ha sido un orgullo ser coordinadora durante unos años, además sustituyendo a nuestra querida Elena Batty, que la recordamos siempre con mucho cariño. Y nada, la verdad es que fueron unos años muy intensos en los que trabajamos muy duro todos y bueno, el fruto fue el plan de acción de los grupos locales, que yo creo que es una buena herramienta para trabajar con todos nosotros. Y digo nosotros porque aunque ya he dejado de ser coordinadora de grupos locales, sigo en la brecha, estoy de secretaria del grupo local de Sea Overlight Baleares y nada, pues pasándolo muy bien, que es para lo que estamos en los grupos locales. Así que, un placer y un abrazo a todos. Hola, soy Rafa Torralba, el enlace de la Junta Directiva con los grupos locales. Lo primero de todo es disculparme por no estar ahí en las Baleares con vosotros. Hay, han surgido cuestiones laborales de última hora y es imposible salir para allá. Nada, solo quería comentar, pues que estoy muy contento de ser puesto en enlace con la Junta Directiva. Cuando me lo ofrecieron hace unos años no me lo pensé, sabía que iba a ser complicado. Y yo soy muchos y diversos y además hemos tenido el problema del COVID que ha dificultado tanto vuestras actividades como nuestra relación con vosotros también de alguna manera. Pero estamos saliendo de ello bien, somos más, 40 grupos locales, muchísima gente trabajando en ellos, muchísima más gente haciendo actividades con vosotros y esperemos que siga así. Y yo formando parte de ese engranaje. Espero que disfrutéis un mogollón del Congreso y ahí tenéis a Fede y Álvaro para cualquier cuestión. Danles caña. Nos vemos. Como parte de lo que entonces era el Departamento de Promoción, tuve suerte de participar en las primeras andanzas de los recién constituidos grupos locales de Seover Life. Se trataba de dar una nueva vía de participación a nuestras socias y socios, de manera que desarrollaran sus actividades en estrecha conexión con las oficinas de Seover Life. Y en lo que a mí respecta, colaborar con la organización de actividades de educación ambiental, cursos, talleres, itineros ornitológicos y otras actividades sociales. A pesar de los lógicos problemas de empezar de casi de cero, la experiencia fue muy enriquecedora y es un orgullo haber podido aportar mi granito de arena a este proyecto. Y al hablar de grupos locales, es inevitable acordarme del gran trabajo que realizó nuestra querida Elena Bati, que desde el diálogo y la calma fue un gran impulso de los grupos locales. Muchas felicidades por estos primeros 30 años y a seguir adelante. Felicidades por estos 30 años de existencia de los grupos locales de Seover Life. Me siento muy orgulloso de haber participado en la creación de uno de los primeros grupos locales como es el de Seover Life. Los grupos locales son, sin duda, una de las herramientas más importantes que tiene Seover Life para llegar con su labor a los territorios. Espero que se puedan cumplir otros 30 años con más grupos locales trabajando en nuestros campos para que no se vacíen de hagas. Bueno, desde lo que fue el grupo local Seo Madrigal, uno de los primeros grupos de Seo allá por 1992, pues nos gustaría felicitar a Seo por esos 30 años, ese aniversario tan bonito de todos los grupos, desde que se hicieron todos los grupos locales de Seo, y dar nuestra enhorabuena a todos los grupos que, aunque ya no estén, y a esos 40 grupos activos que siguen teniendo logros, éxitos tan importantes para nosotros y tan importantes para las aves. Así que a seguir volando alto. Enhorabuena. Hola, soy Ángel Gómez del Grupo Ornitológico Montícola, el GOM. Nos creamos profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, y ya veis, aquella afición y aquellos estudios me han llevado hasta aquí. Es un gusto saber que ya llevan 30 años los grupos locales y me encanta haber participado en sus inicios y en todo su desarrollo y espero hacer otro vídeo dentro de otros 30 años. Saludos a todos. Hasta luego. Hola, soy Enrique López y allá por 1994 era el coordinador del Grupo Local del Aseo en Almería. Desde entonces algunos problemas se han solucionado, pero las aves siempre están amenazadas. Valga como ejemplo la desecación de la salina de Cabo de Gata que tengo a mi espalda. Si algo hemos aprendido es que trabajar de forma individual no consigue grandes resultados. La única manera de conseguir resultados efectivos es trabajar en grupo. Únete a la Sociedad Española de Ornitología. Gracias. 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 Gracias.